¿Cómo están, estimados estrategas de European War 6, 1914? En esta ocasión me gustaría conversar con ustedes sobre la batalla de Jerusalén. Va a ser, en realidad, un conjunto de enfrentamientos que se van a dar entre el Imperio Británico y el Imperio Otomano. Y la lucha se va a desarrollar entre el 17 de noviembre y el 30 de diciembre de 1917. ¿Qué va a ser el día en donde la ciudad se rinde? Bueno, el objetivo de la ofensiva del sur de Palestina era Jerusalén. Y esta ofensiva formaba parte de la famosa campaña del Sinaí, de la que poco se habla, pero que va a tener una repercusión hasta nuestros días. Los británicos van a obtener una victoria importante en dos enfrentamientos en los montes de Judea. Al norte y al este de la línea Hebrón y Hudson Station. La batalla de Nevisanwil, que va a ser el 17 al 24 de noviembre, y la defensa de Jerusalén del 26 al 30 de diciembre. También se va a dar el segundo intento exitoso del avance a través del NAR-Elauja, del NAR-Elauja, entre el 21 al 22 de diciembre. Bueno, hacer referencia también a la batalla de Jaffa y indicar en general que el Frente de Oriente Medio ya recibe un resultado respecto al conflicto con la victoria de los británicos. Victoria que va a significar mucho en temas históricos y que, como les he indicado, guarda relación con los acontecimientos actuales de alguna u otra manera. Bueno, por un lado están, pues, las fuerzas del Imperio Británico, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y la India Británica. Por otro lado, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. ¿Quiénes comandan? Pues, comandan los británicos Edmund Allenby, Edward Wulfing, Philip Chetwood, Harry Chauvel. Mientras que en el lado del Imperio Otomano estaban, pues, los generales, los alemanes, Erich von Falkenhayn, Friedrich Kretsch von Krensenstein, Dejad Pasha, de los otomanos, y Ali Fouad Pasha. El ejército 7 y 8, por el lado otomano, y las fuerzas expedicionarias, el cuerpo 20, cuerpo 21, y el cuerpo montado del desierto. A los aliados, digamos, al Imperio Británico, le va a significar la pérdida de entre 18.000 a 25.000 bajas. No es que fue, pues, una campaña muy, digamos, y bien victoriosa, muy sacrificada. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? En realidad, va a ser, básicamente, pues, la captura de Jerusalén y la creación de un sistema de fortificaciones más adelante. Eso, básicamente, es lo que pretendían hacer los británicos. Y van a lograr el tan ansiado equilibrio, digamos, o dominio, más que equilibrio, o dominio, en esta zona de Asia tan querida, pues, ¿no?, y tan estratégica, por ser, pues, un punto de transición. También, pues, hay un contenido, obviamente, religioso, es el, 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 digamos, no olvidemos de las, no olvidemos las cruzadas, que terminan, pues, con la victoria de los musulmanes. Y, de alguna u otra manera, se observaba esta, esta situación como una especie de, de segunda cruzada, pues, ¿no? La cuestión es que va a hacer esta situación una cuestión impactante. Ahora, no es también de que lo hayan hecho solos los, digamos, los, los británicos, los pueblos árabes, pues, digamos, transaron con los ingleses bajo las promesas, pues, de darles cierta autonomía y otorgarles ciertas libertades. Y, bueno, no sé qué tan arrepentidos estén los, los países árabes con, con esta concesión, ¿no? Y, digamos, entre árabes mismos también tenían sus propios conflictos, sus propios intereses. Entonces, basta mirar hoy, hoy en día, lo que ocurre, pues, ¿no? En la Liga Árabe y la, la diferencia entre Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, o Yemen y Emiratos Árabes, o Qatar e Irak. Pero, bueno, divide y vencerás. Entonces, el Imperio Otomano en este, el Imperio Otomano en este momento ya estaba dividido y, digamos, muchos grupos internos que querían autonomía van a apoyar a los ingleses, ¿no? De modo directo o indirecto. Curiosamente, curiosamente, pues, es una ciudad de confluencia, como ya sabrán, ¿no? Tanto el, el, tanto el Islam, el judaísmo y el cristianismo tienen ahí su, su punto de referencia. Y cuando Allenby, digamos, va a, va a entrar y va a controlar Jerusalén, digamos, va, va a ingresar con mucha humildad y con mucho temor también por, por la significación histórica que esto, que esto implicaba. El ministro, el primer ministro del Reino Unido en ese momento, David Joy George, va a describir la captura como un regalo de Navidad para el pueblo británico. Y frente a la guerra, la conquista de Jerusalén va a ser, pues, como un bálsamo para los británicos que estaban, que estaban pasando bastante zozobra por las pérdidas en el frente de batalla. Bien, ya para este momento, pues, las fuerzas otomanas no se encontraban muy bien, estaban bastante debilitadas, habían tenido que movilizar sus tropas, estaban en una crisis, digamos, ¿no? A pesar de ello, todavía tenía, tenía la fuerza suficiente para resistir un poquito más, un poquito más. Y con las victorias progresivas de los británicos, básicamente la reorganización del ejército otomano estaba en función de aprovechar, que conocían el terreno y aprovechar también los recursos que tenían de modo más inmediato. Y, bueno, en ese proceso van a construir sistemas de defensa y van a intentar, pues, tener una buena vía de acceso para distribuir tropas según los ataques que se fueran a dar. Y ganar tiempo era la cuestión. Ganar tiempo era la cuestión. Eso se hacía, digamos, fundamental, porque mientras más tiempo tuvieran, entonces las posiciones fortificadas podrían hacerse, digamos, con más, con, digamos, con más paciencia. Pero, pero, en realidad, era difícil, era difícil, en realidad el ejército otomano que tenía que marchar y contramarchar, complicado para ellos poder organizarse con prontitud. Es un ejército agotado, ¿no? No olvidemos que la movilización donde ejército implica, pues, desgastes, el desierto, hay una importante cantidad también de recursos económicos que hay que facilitar, ni hablar de mover las municiones, en fin, ¿no? No estamos hablando de una época de que hayan fuerzas motorizadas en cantidad, es decir, es una, son bien, bien, bien complicadas. Se le dice, pues, a Allenby que no se comprometa en, en, digamos, movilizaciones a largo plazo que generen un desgaste por lo que ya había pasado anteriormente en otras, en otros enfrentamientos en que lograban tomar una posición y luego la perdían. Y, eh, también, también, eh, hay una cuestión que está latente, que es básicamente lo que está pasando con respecto a los bolcheviques, ¿no? ¿A qué juegan los bolcheviques? Si bien se retiran de la guerra, digamos, hacen el, hacen un pacto con Alemania para ya retirarse de la guerra, eh, había, había una situación un poquito tensa porque si las, al, al retirarse las fuerzas rusas de los frentes eh, que tenían contra Alemania, Alemania tenía, digamos, la posibilidad de tener un respiro en esa zona para poder movilizarse a Occidente. Así que, las fuerzas en el frente oriental, digamos, eh, podían, dos cosas, ¿no? Las alemanas, o movilizarse para presionar hacia Oriente y apoyar al Imperio Otomano o ir a Occidente. Como sabemos, se movieron más que nada a Occidente. Y hablar del Imperio Ostrohúngaro que se encontraba, pues, ya debilitado y en su sobra frente, a los italianos que terminan cambiando de bando. Así que, eh, una cuestión que Alemi sabe, Alem Bay, que no tiene, pues, una información muy precisa de los montes de Judea. Así que, lo primero, lo primero era conocer el terreno. Había que conocer el terreno. y a partir de las experiencias, digamos, de escaramuzas y conflictos, hay que armar un plan buscando el mejor punto de ataque. Esa es la cuestión. Y también, y también se da cuenta que los otomanos podrían pasar a la ofensiva. así que, era muy importante establecer una cadena de suministros que le permitiera movilizarse con contundencia y, digamos, sin alejarse demasiado de su retaguardia. Esa es la, la cuestión. con todo esto, con todo esto, pues, él decide atacar rápidamente al séptimo ejército otomano de Fesbri, Pasha, en los montes de Judea y ejercer presión en esa zona para que los otomanos demoraran en organizarse o no se organizaran. Así que, todo el tema logístico era muy importante porque en batallas anteriores los británicos habían logrado tomar ciudades conseguido posiciones importantes pero su línea de suministros a ser bloqueada como un asedio famoso que se dio el asedio de Haile en ese asedio digamos no no se pudo sostener la posición y un ejército entero tuvo que rendirse en el caso de los británicos. Así que, básicamente había que poner una buena línea de suministros para poder avanzar con tranquilidad y considerar que mientras más avanzaba digamos mayor distancia se iba a tener de los centros de abastecimiento. así que había había que aprovechar el ferrocarril por ejemplo habría que aprovechar lo que había quedado de las vías ferroviarias digamos que el imperio otomano había perdido inclusive se desarrolló pues un sistema de transporte motorizado de camellos también del cuerpo de transporte egipcio entonces es interesante esta planificación esta planificación es fundamental porque va a llevar a la victoria a la larga lo que no significa que haya sido fácil también y bueno también el tema marítimo el dominio del mar mediterráneo de alguna u otra manera también es importante en general el dominio de la potencia marítima que tiene que tiene pues el Reino Unido va a ser un soporte también importante no olvidemos que este frente de alguna u otra manera él sí le generó un poco de desgaste a Reino Unido que si Estados Unidos no hubiera intervenido la situación sería muy distinta para Reino Unido por la cantidad de tropas que estaban movilizando en el frente occidental todos los preparativos incluían pues que el ejército británico tuviera también una una buena alimentación incluyendo también el tema de los caballos la caballería en la primera guerra mundial era pues una fuerza flexible rápida que permitía quebrar líneas enemigas aunque sostenerla era también una cuestión bastante bastante cara se reporta pues que la ración de marcha de un caballo era de 4.3 kilogramos al día y imagínense por 25 mil caballos o sea 100 toneladas del grano al día 100 camiones para los caballos y también pues para el transporte de de provisiones o sea imagínense cómo organizarlos y para esto se van a hacer convoyes convoyes que se van a dirigir hacia el norte desde el terminal del ferrocarril a lo largo de la carretera de Gaza ¿no? a Junchung Station de Dier El Velá a El Merdel Leo Ayulius y van a haber unidades 26 y 27 digamos que van a establecer almacenes para digamos para sostener pues a las divisiones montadas y si pueden como pueden observar según bueno escuchar como les voy mencionando es todo pues un aparato logístico impresionante y en ese proceso el cuerpo montado pues va va a avanzar va a avanzar por el desierto una una epopeya en realidad poder sonar poder digamos puede sonar fácil pero en realidad el agua también es un elemento ¿no? los ejércitos en el desierto se mueven en función del agua y distribuir el agua lo suficiente como para poder movilizarse digamos sin perder el rumbo en el desierto número uno y sin agotarse es una cuestión ¿por qué el imperio otomano no realizó escaramuzas o hostigamiento? bueno digamos no es que no existieron de repente escaramuzas en el proceso digamos de la movilización pero no eran pues lo suficientemente contundentes como para poder generarles eso sobra a este enorme ejército y con todo esto ya movilizado el ejército movilizadas las fuerzas se va a dar la batalla avanza ¿no? a pesar de la presión y digamos los otomanos van a operar en terrenos óptimos para la defensa y se logró pues hacer una línea de trincheras que iba de sur a sureste con varias elevaciones más o menos hasta cuatro millas de Jerusalén con el apoyo de reductos bien bien situados hay un reconocimiento aéreo y eso descubre pues que la carretera norte de Jerusalén a Nablus estaba atestada de refugiados y el 18 de diciembre Allenby se encontraba en el cuartel del 21 cuerpo británico de El Castín y toma la decisión de seguir de cerca al séptimo ejército otomano en los montes de Judea ¿por qué? bueno con la idea de que el ejército otomano ya tenía poco tiempo para regruparse o para construir defensas y si no atacaban rápido se podrían volver pues ya inexpugnables en esa zona y la idea era de Allenby enfrentarse digamos en Jerusalén o cerca de Jerusalén cortar accesos y obligar al ejército otomano a retirarse de Jerusalén ordena a la división 52 a la 75 de infantería a las divisiones montadas australianas a realizar el avance y se mueven se mueven hacia el este de la Trump que había sido capturado el 16 de noviembre en la misma dirección que la carretera de Jafa a Jerusalén y la división avanza empieza a avanzar empieza a avanzar y los otomanos se empiezan a retirar se empiezan a replegar replegar porque obviamente no pueden digamos no tienen el sistema de defensas adecuado en ese lugar así que avanzan las brigadas se empiezan a movilizar y empiezan a tomar diferentes vías diferentes caminos las divisiones se mueven con bastante organización y van a ir tomando pues Hebrón Belén y asegurar el camino de Jerusalén a Jericó como diría Preston todos los ejércitos que han tratado de tomar Jerusalén han pasado por aquí salvo el de Josué filisteos e hititas babilonios e sirios egipcios y romanos y griegos caballeros cruzados y francos todos han pasado por aquí y todos han regado la colina de Anguas con Susana así que la idea era tomar las alturas digamos que estaban junto a la carretera de Jafá a Jerusalén en Anguas y había pues ya que ir tomando posicionamientos estratégicos así que fue avanzando el ejército el ejército británico y vención especial pues a la división 75 y se le se le destina la movilización y mientras van avanzando obviamente hay estrechos valles profundos estribulaciones escarpadas desniveles pero a pesar de ello el avance continuaba pero obviamente ante esta situación el movimiento de artillería es un poquito más complicado esto es una dificultad que va a tener que ser digamos evaluada para poder replantear la situación y con este proceso digamos aparece en el tema de las lluvias la situación del fango y el armamento digamos pesado es difícil de mover esto le permite ganar tiempo a los otomanos para poder seguir fortaleciéndose pero a pesar de algunas demoras había que avanzar había que avanzar y va a ser el 19 de noviembre donde una tormenta eléctrica y un aguacero cae digamos en ambos ejércitos y esto digamos este hace la situación todavía más más complicada ¿no? bueno pasamos con un clima diferente ya se imaginarán también los uniformes que estaban condicionados para un tema cálido ahora hay que arrepentir las cosas porque empieza a ser frío y en estas condiciones pues las fuerzas otomanas encontradas en el camino van a ser las retaguardias que von Falkenhayn había ordenado dejar al veintiogos vigésimo cuerpo porque se había retirado nuevamente a defender Jerusalén y sobre las crestas montañosas las retaguardias van a componerse de pequeños grupos que se ubican en las colinas y van a ser atacadas estas posiciones por tropas indias y nepalíes y las tropas van a van a derrotar pues a los defensores así que se van acercando se van acercando a Jerusalén y el avance ya es sistemático contundente y un ejército otomano ya agotado intentaron digamos los otomanos retomar puntos estratégicos como la carretera pero no no va a ser no va a ser posible no va a ser posible se defienden se defienden los otomanos digamos ante las ofensivas van a contener a los ingleses por un momento pero los soldados digamos no no van a poder no van a poder contener el avance británico porque aquí hay una cuestión importante la alimentación los refuerzos las municiones estaban digamos mucho mejor distribuidas que la de los otomanos y obviamente se van a dar también las destrucciones será una batalla bastante cruenta bastante fuerte una batalla bastante estratégica una batalla que en realidad si va a ser una victoria británica y pero los los otomanos van a intentar pues en una medida desesperada poder derrotar lo más rápido posible a los británicos o desgastarlos pero como se verá no va a ser posible y cada avance costó costó muchas vidas pero se continuó avanzando se continuó avanzando a pesar de la lluvia a pesar del frío se va a dar el 21 al 24 de noviembre la batalla de Nevis y en esta batalla digamos las divisiones británicas que van a sufrir muchas muchas bajas pero también los otomanos también los otomanos y se va a dar después el 24 de noviembre el primer ataque a través del NARJ el AUG acá la infantería va a ser fundamental por su flexibilidad para estar en cualquier tipo de terreno y una situación desesperada de parte de los otomanos es ya empezar a dividir a su ejército para poder contener el avance británico y claro eso significa también descuidar el punto clave que sería Jerusalén mismo los los la infantería británica empieza a lucirse pues porque empieza a cruzar ríos a a moverse por los estrechos a moverse por los valles es decir hay una una capacidad de la infantería bastante grande digamos que va a suplir la ausencia digamos momentánea de 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 una artillería más contundente y bueno los otomanos también van a se van a agrajar algunas victorias porque conocen mejor el terreno van a sorprender a algunos grupos británicos que se van a quedar aislados lo cierto es que también las tropas montadas van a van a inclinar la balanza a favor de los británicos porque se pueden mover con bastante rapidez y en diferentes puntos de de las batallas del del conflicto en diferentes puntos digamos ya la suerte la suerte esté hecha hay contra ataques otomanos no van a ser muy contundentes desesperados más que nada si va a ser retroceder en un momento a los británicos pero luego luego van a ver los contraataques británicos hay una contundencia y una decisión de tomar esa zona de parte de de el general de los británicos hay obviamente un intento por parte de los otomanos de de responder de responder ya de modos más creativos por ejemplo los contraataques a la línea de comunicación pero esto ya lo había previsto pues el ejército británico y ya había generado una digamos una suerte de amalgama de diferentes estrategias para poder evitar que se cortaran las vías de comunicación y de suministro y ya digamos si bien hubo algunos éxitos al comienzo del imperio otomano ya luego se estabilizó esa zona y se va a pasar al contraataque de la división montada de caballería y la caballería más flexible va a digamos a generar zozobra en las fuerzas otomanas y en ese proceso se va a dar un contraataque del primero de diciembre en Bates Ur el Tata correcto espero lo esté pronunciando bien y la división 19 otomana lanza ataque desesperado y se dan dos ataques que digamos hacen retroceder con bastante peligro a los británicos simplemente se reorganiza y van a resistir los ataques resistir lo suficiente conociendo también de que la cantidad de aprovisionamiento otomano no es tanta y viene el contraataque viene el contraataque y finalmente ya con el contraataque las fuerzas otomanas no tienen ya más que hacer se se captura Jerusalén el 4 de diciembre Allenby va a escribir quiero llegar a Viré y consolidarlo cuanto antes ya que cubre todos los caminos y todos los comandos si consigo Viré y las colinas que cubren la boca del río voy a estar en buena posición fuerte para la ofensa o la defensa de todos modos tengo que consolidar el lugar y esperar hasta que se amplíen las líneas de ferrocarril estoy esperando lejos de mis oficiales y algunos de mis puntos fuertes están debilitando no tengo unidades de reserva es lo que va a decir el general Allenby a William Robertson jefe del estado mayor imperial y ya por el pero ya por el primero de diciembre digamos la lucha estaba a punto de terminar los otomanos no habían ganado ya ningún terreno no habían logrado nada con los contraataques es ya es ya el capítulo final de esta campaña y finalmente llegan los los refuerzos luego ya de de romper las líneas defensivas que estaban corriendo a Jerusalén y esto digamos va a ser que poquito a poco esta plaza comillas nuestra zona sea ya controlada con tranquilidad pudieron atacar los otomanos pudieron hacer otra ofensiva tenían algunos puntos todavía de defensa sí sí los tenían pero ya estaban aislados estaban lejos de líneas de aprovisionamiento no tenían inclusive un punto de retirada así que luego de esta situación había que básicamente limpiar toda esa zona entre comillas de enemigos otomanos que es lo que va a ser básicamente lo que van a ser de las fuerzas británicas y en ningún momento dejar de digamos perder la correcta línea de aprovisionamiento ustedes ven en el juego bueno que ganan los otomanos pero en la realidad pues ganaron los británicos y bueno la artillería otomana va a disparar va a intentar defender los pocos territorios que le quedan pero ya no hay mucho que hacer al final el imperio otomano se rinde la rendición se da el 9 de diciembre el medio de la lluvia ya el imperio otomano no puede proteger Jerusalén y simplemente se retira se retira y se entrega pues el escrito del gobernador digamos el escrito de rendición debido a la gravedad del asedio de la ciudad y el sufrimiento que este país pacífico ha soportado de sus armas pesadas y por temor y por temor a que estas bombas mortales lleguen a los lugares santos nos vemos obligados a entregar a usted la ciudad a través de Hussein Al Husseini el alcalde de Jerusalén con la esperanza de que va a proteger a Jerusalén de la forma en la que hemos protegido durante más de 500 años y Isaac Mutasarif de Jerusalén bueno se ganó se ganó y se perdió porque este va a ser el inicio de suplicio del Reino Unido porque no puede cumplir con sus promesas con los países árabes porque la migración israelí va a ser cada vez mayor y la presión va a obligar que más adelante se tengan que ir y porque era pues una complicación a la larga la victoria fue un desgaste inclusive ya este tuvo se granjó algunos beneficios pero a la larga habían otras zonas mucho más mucho más apetitosas que luego ya Reino Unido va a controlar recuerda que videojuegos historia pueden hacer una excelente combinación te animo a que puedas investigar un poquito más de este tema bastante interesante un épico abrazo a la distancia y recordar porque este este momento de la historia es bastante bastante importante y va a generar ya la caída del Imperio Otomano en su totalidad curiosamente luego pues Turquía va a ser un aliado de los países de los que fueron sus enemigos alguna vez ya nos vemos cuídense mucho que les vaya muy bien a cada uno de ustedes y ya estaré trayendo algunas novedades nos vemos chao chau chau